Este es su programa, Meditemos en la Palabra, con tu hermana y amiga en Cristo, María Guadalupe Guerrero Blanco. Amados hermanos, que tengan un muy bendecido domingo, me da tanto gusto estar con ustedes compartiendo la preciosa Palabra del Señor, trayendo una palabra de consuelo, una palabra de aliento, esa palabra que sea una palabra rema para tu vida, que hable a tu corazón, y sobre todo que sea como un bálsamo, que refresque tu vida, amén. Bueno pues, hoy traigo una palabra maravillosa, espero sea de gran bendición, amén. Y quiero hablarte acerca de la palabra de Mateo 8.23. Hoy le puse como tema, Jesús calma la tormenta, amén. Jesús calma la tormenta. Yo te quiero pedir que saques por ahí tu Biblia, tu libreta, y también te pido, amado hermano, hermana, que si tienes alguna petición de oración, me lo hagas saber para estar orando por esas oraciones, por esa necesidad que tú tienes, amén. Y pues sobre todo, amados hermanos, estar orando los unos por los otros. Quiero mandar saludos a todos mis hermanos escritos y a todos mis hermanos que están escuchando, meditemos en la palabra, y mandar saludos a Radio Júbilo, a Veracruz, a todos esos lugares maravillosos, Monterrey, Nuevo León, y todos los lugares donde nos están escuchando, amén. Bueno, pues si tú quieres ahí abrir tu Biblia, en la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero, Él dormía. ¿Quién dormía? Jesús, amén. Vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Bueno, pues aquí está clara la palabra del Señor. Dice que los discípulos tuvieron temor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero el Señor Jesús estaba durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Tenían temor. Y les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Amados hermanos, oro al Señor para que usted le pida, y pidamos en esta hora que nos aumente la fe, que el Señor fortalezca nuestra fe. Es tiempo de confiar en el Señor, es tiempo de buscar el rostro del Señor, es tiempo, amados hermanos. Yo no sé la tormenta por la que tú estés pasando, yo no sé. Pero hoy el Señor Jesús quiere calmar esa tormenta, quiere traer a tu vida, como dice aquí en el versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose se reprendió a los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Y la palabra bonanza, amados hermanos, significa tiempo sereno y tranquilo, ¿sí? Cuando están en el mar. Pero en esta hora el Señor quiere, el Señor, ¿verdad? Darte esa paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la situación por la que tú estás pasando. Hoy el Señor quiere darte la paz, el gozo que sobrepasar, todo el entendimiento, pero ha de decir, hermana, pero yo estoy pasando muchas situaciones difíciles en mi vida. Pero el Señor te hace una invitación, dice su palabra en Mateo también, dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, ¿sí? El Señor quiere hacerte descansar, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a descansar de esa situación por la que tú estás viviendo, estás pasando? Llámese dificultad con el esposo, en el matrimonio, con la familia, con los hijos, las finanzas, la salud, ¿qué sé yo? Yo no sé tu tormenta por lo que tú estés pasando. Pero hoy el Señor quiere darte esa paz que tú necesitas en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Amén. Sabemos que para el Señor nada es imposible, para Él todo es posible. Pero nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor y descansar. Señor, mira, aquí estoy. Padre Santo, eres un Dios precioso, glorioso. Aquí estoy. Y en el nombre de Jesús, yo te quiero entregar mis cargas, porque yo no puedo con ellas. Pero sé que usted tiene la solución para todo. Quiero descansar en tu palabra, quiero descansar en tu presencia, porque ya no puedo más. Quiero entregarle todas mis cargas, Señor, en el nombre de Jesús. Decírselo de esa manera al Padre, en el nombre de Jesús. Jesús, amados, porque solos no podemos. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? El camino del Señor no es fácil, pero tampoco es tan difícil, porque si nosotros vamos a la presencia del Señor, como lo hacía David. David iba a la presencia del Señor. David sabía dónde estaba la solución de sus problemas. Y él iba, buscaba el rostro del Señor, le entregaba sus cargas. Había quien le perseguían. Saúl, el rey Saúl lo perseguía. Sin embargo, él iba y entregaba su causa en la presencia del Señor. La situación por la que él estaba pasando. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Amén. Y bueno, te lo voy a volver a leer, porque me impresiona este pasaje de la Biblia, que es Mateo 8, versículos 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Qué impresionante cuando él se levanta, cuando él está, que tú lo tomas en cuenta, que tú lo haces el centro de tu vida al Señor. Y él está a tu diestra y él va delante de ti. Y, obviamente, cuando tú le entregas todo, cuando tú le entregas tus decisiones, cuando tú le dices, Señor, mira, aquí pongo en tus manos mi matrimonio, aquí pongo en tus manos mis hijos, mi familia, mis finanzas, mi salud, pongo en tus manos mi salvación. Todo está en tus manos, Señor. Señor, yo quiero ser obediente a ti, Padre, en el nombre de Jesús, decirle al Señor. Y entonces, cuando tú estás en la presencia del Señor, viene una paz, viene un gozo que sobrepasa tu entendimiento que el mundo no nos puede dar. Y se hace grande bonanza en nuestras vidas. Te decía al principio que bonanza significa tiempo sereno y tranquilo. Dios te quiere dar ese tiempo sereno y tranquilo. El Señor quiere que tú descanses en su palabra, en su presencia. Por eso que el Señor quiere que nosotros confiemos en Él y que es la fe, sino creerle realmente al Señor. Eso es la fe, amados hermanos. Tenemos que empezar a confiar en Dios y a descansar en Él. No podemos estar todo el tiempo apanicados, todo el tiempo angustiados, todo el tiempo preocupados. No podemos estar así. Tenemos que confiar en el Señor. Decirle, Señor, aquí estoy, yo no puedo, porque muchas veces queremos hacer todo con nuestras propias fuerzas, amados, y no podemos. No podemos. Y tenemos que empezar a confiar en el Señor. Para que venga esa paz, ese gozo. Y que se vaya en el nombre de Jesús la angustia, el temor. Porque aquí dice que los discípulos tuvieron miedo. Amén. Qué importante es confiar en Dios. Qué importante es confiar en Él. Porque de esa manera nosotros vamos a tener la confianza y no vamos a estar angustiados, ni asustados, ni temerosos. Permíteme tantito, amado hermano. Dios es tan bueno y tan generoso con nosotros. Déjame decirte algo. Que si nosotros ponemos el Señor en el centro de nuestra vida, Él va a ir delante de nosotros como un poderoso gigante peleando en las batallas. Amén. Amado, pues yo quiero que tú medites en esta palabra. Que la medites. Que reflexiones en ella. Amén. Que tú medites que ya no estés angustiado. La fe en el cristianismo se basa en la obra y en la enseñanza de Jesús de Nazaret. El cristianismo declara no caracterizarse por la fe, sino por el objetivo de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, amado hermano. Y déjame decirte otra cosa. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener nuestra fe bien puesta en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador. Creerle realmente a Dios. Si es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea. Amén. Hay que creerle al Señor. Una vez más, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Que es lo que usted y yo estamos esperando. La conversión de la familia, del esposo, de su salud. ¿Verdad? Y la convicción de lo que no se ve. Estamos esperando algo que no vemos nosotros. Vamos a creerle al Señor. Sin mirar. Amén. Solamente poner nuestra mirada en el autor y el consumador, que es Jesucristo. Y recuerda, amado, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios, crea. Que le creamos al Señor. Esa es la fe. Y venceremos en la fe en el nombre de Jesús. Amados hermanos. Hoy quiero ponerte una alabanza. Amén. Permíteme tantito. Este es el tiempo con la enseñanza. Amén. Es maravilloso Dios, amado. Nos ama mucho el Señor. Escucha este canto. Amén. 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 Gracias por ver el video. Si no olvides a quien Dios te llamó, de donde te sacó y que te prometió, cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tu vivir creyendo solo a ti, prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, declarar palabras de fe y al cautivo proclamar. Es desde el tiempo, el reto que Dios tiene para tu vida, las palabras para Dios lo bendiga, y declarar que así sucederá. Es desde el tiempo, el reto que Dios tiene para tu vida, las palabras de caja, y hablarle a la peña y que tome el agua, y declarar que así sucederá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Preparate a conquistar, a las naciones alcanzar, declarar palabras de fe y al cautivo proclamar. Que este es el tiempo de ver lo que nos tiene hoy para tu vida De hacer palabras para todo sobre un vida Y declarar que así Seguir la luz En el Señor, esa es la fe Te comentaba, vi la palabra en Hebreos capítulo 11 versículo 1 Viene la palabra del Señor y dice Es pues la fe y la certeza de lo que se espera lo que estamos esperando en fe, amados hermanos, la convicción de lo que no estamos viendo todavía. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También te compartí a Mateo 11.28, donde dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El Señor nos quiere aligerar la carga. Mira, déjame explicarte lo que dice aquí en el versículo 23, dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan.